Hola chicos, vamos a hacer este árbol con la técnica de la acuarela. Recordemos que si tomamos la témpera y le echamos bastante agua, automáticamente podemos trabajarla en forma de acuarela. Tendremos listos nuestros pinceles, un recipiente con agua y papel para poder limpiar constantemente nuestros pinceles. Lo que haremos es que vamos a empezar a dibujar el tronco y todo lo que es la parte superior del árbol y vamos a aplicarles algunas pringas de color verde con la acuarela. Luego lo que haremos es que vamos a listar el color amarillo y lo vamos a aplicar en base a manchas que pues básicamente así se trabaja esta técnica de acuarela. Ustedes pueden ir observando, ¿verdad? Las manchas, algunas van más dispersas que otras, unas más fuertes que otras para empezar a darle volumen y textura a nuestro árbol. Luego vamos a listar el color verde y lo vamos a aplicar de la misma manera. Como les decía, en base a manchas, algunas más separadas que otras y unas más fuertes que otras. Luego vamos a darle más contraste a nuestro árbol. Esto quiere decir que vamos a aplicarle más fuerza a algunas partes de los verdes. Luego vamos a pintar el tronco y algunas ramas con color café. Ahí ustedes pueden ir observando, ¿verdad? E incluso puedo darle más contraste por capas de color verde para que nuestro árbol tenga más textura. Puedo darle algún tipo de gradación tonal a lo que es el tronco y las ramas aplicando partes más fuertes con el café de izquierda a derecha. Y por último vamos a cerrar con un pasto en la parte inferior. Eso lo hago en base a manchas, como les digo, unas más fuertes que otras con café y con verde. Recuerden, ¿verdad? Pueden ir dándole más fuerza a algunas partes, ¿verdad? Conforme se vayan secando las capas de la acuarela. Así es, chicos. Ustedes pueden ir experimentando. Y algo importante es que pueden probar sus tonos en una hojita de papel reciclado. Espero que hayan disfrutado de este trabajo. Que tengan buenos resultados. Chicos, tengan buen día. Que Dios los bendiga.